Hola, ya estamos en vivo aquí en Liga Revueltas, estamos en Casa Bestia, en este lugar donde hemos desarrollado esta emisión desde hace ya unos meses y medio, dos meses. Y pues nada, estamos también con los responsables de Casa Bestia que nos van a hablar de una serie de murales que se van a pintar, a realizar en este lugar, por ocho artistas, ¿no? Y bueno, vamos a presentarlos, ¿cómo estás Enrique? ¿Puedes presentar con la banda? Hola, sí, Enrique Varela, conocido como Bópata de Perro y uno de los responsables o socios o como le quieran decir de este lugar, Casa Bestia. Carlos, ¿qué tal? Es Carlos Alberto Domínguez, todos me toman como Charlie, igual uno de los socios de acá de Casa Bestia. Bienvenidos, ¿no? ¿Qué onda con estos murales? ¿Se van a pintar cuántos murales? Ocho, ¿no? Ocho muros. Ocho muros. Bueno, ocho muros, pero como hay un muro muy grande, digamos que ese se va a dividir en tres, entonces más bien serían como ocho murales. Ocho murales. Ajá, porque hay un muro muy grande que se va a dividir en tres personas. Ya empezaron hoy, algunos ayer, pero la idea es que trabajen en sus imágenes hoy y mañana y el sábado sea una especie de velación ya al público para venir a conocer el trabajo final y echarnos un convivio acá en Casa Bestia. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado. El sábado. El sábado, ¿se van a terminar en estos dos días? Así es, básicamente serían tres días. Los que me hicieron ayer, yo creo que mañana terminarán. Y sí, el sábado va a estar sabroso, para que se vengan a dar una vuelta por acá, tocando sonido bacalao. Pero posteriormente probablemente esté Dennis ahí pichando unas cumbias, locochonas, comidita, chelita. Chelita, ¿qué es? ¿Ya un año de Casa Bestia o cuánto llevan? Bueno, como Casa Bestia sería el tercer aniversario. Ahorita en este nuevo espacio cumplimos un año apenas en mayo, si no me equivoco. Ajá, en mayo veintitantos sería el primer aniversario aquí en esta locación, en esta nueva Casa Bestia, que nos ha permitido como organizar cosas de una manera más sencilla, porque es una casa como que está conectada por todos lados y nos permite tener muchas actividades al mismo tiempo, actividades un poco más grandes como la de este fin de semana. Y pues es como, no nada más que se vean bellos los muros, ¿no? Sino ir como al concepto principal de Casa Bestia, que es comunidad, ¿no? Una casa de arte, casa de cultura, casa creativa, como podramos llamarle, en donde se junte gente y pueda hacer proyectos nuevos, se conozcan. Luego la gente de la comunidad artística o está muy dividida en sus propios grupos o por otras cosas no se conoce entre sí, ¿no? Entonces una de las intenciones que tenemos aquí en Casa Bestia, ¿no? Y que es como de los pilares de Casa Bestia es eso, la comunidad. La Liga de Revueltos, pues es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo se hace comunidad con otro. Y pues, la verdad, ha agarrado muy buena vibra en este último año. Casa Bestia con todo y pandemia, con todo y semáforos rojos, amarillos y verdes. Allá ha ido caminando. ¿Tú hiciste Casa Bestia, Carlos? Sí, inicialmente empezó con otro proyecto con otro compadre, Richard, por ahí un saludazo. Originalmente se llamaba Bestia Negra, el espacio. Después, al año de iniciarlo, cambia a... Bueno, es muta. No se vuelve solamente Bestia Negra. Bestia Negra era como más el taller, por así decirlo. ¿Taller de qué? De gráfica. De gráfica. Sí, mi carnal le da al grabado y yo soy diseñador, ¿no? Entonces, empezamos a darle más difusión a la parte de serigrafía, pero tenemos un espacio muy pequeño. Entonces, la idea era tener un espacio más grande. Y estábamos al principio en Melchorocampo, perdón, en la calle Hidalgo. De ahí nos volvimos a la vuelta sobre Melchorocampo y ahí se amplía... A una azotea, ¿no? A una azotea, exacto. En la azotea se queda como la de Bestia Negra, que era el taller, vaya donde dábamos más. Pues, vale, la redundancia de talleres, trabajamos tanto Ricardo como yo. Y en la parte de abajo se pone la galería tal cual. Y la galería no queríamos que fuera nada más Richard y yo. Entonces, invitamos a otros compadres y ya se vuelve Casa Bestia, ¿no? Que vaya parte de la Bestia original, pero ya es como algo más como en comunidad, como lo que decía Bob hace rato. Empieza la pandemia, cerramos el espacio de galería. Estuvimos casi, no sé, unos ocho meses, un año aproximadamente cerrado de la galería. Surge este nuevo espacio, lo tomamos y se amplía el espacio de ahora Casa Bestia, que se vuelve ya tal cual. Una casa, un espacio, pues de una manera multidisciplinario. No solamente tenemos la parte de diseño que somos Bob y yo, sino ahora está tal cual dividido la galería, el showroom, el espacio de atrás para talleres, el cuarto oscuro. Ahora se acaba de habilitar un espacio para una chica, una tatuadora, que va a estar compartiendo con Cristian Vázquez. Las tatuadoras es Nair Soe, así la encuentran en Instagram, como Nair, es arroba Nair.soe. A un lado de eso va a estar Cristian Vázquez, que es un psicoanalista. O sea, en el mismo lugar va a estar una tatuadora y un psicoanalista. Así es, se van a dividir horarios y días. Y este compadre, lo conocemos porque él hace fotografía. Entonces, de alguna manera lo conocimos por el rubro artístico, si lo quieres ver de esa manera. Pero su profesión es esa, ¿no? Entonces, como mencionaba Bob, esta casa se ha ido acomodando a los espacios que de alguna manera ya se tenían pensados, ¿no? Como va el café, ahora el espacio de showroom, de co-working, aquí en el mismo jardín, en la parte de la galería o en el patio de atrás. ¿Y una tienda? Tenemos el showroom, así es, la tienda. Y el cuarto oscuro, que va a estar a cargo de otro compadre, Héctor Lara, un fotógrafo bastante sabroso por ahí, ¿no? En su trabajo. ¿Y también rentan lugares para oficinas, no? Tenemos un espacio, sí, privado. Como tal, rentar, pues, pues, no. Este, es más como hacer, como mencionaba, ¿no? Como comunidad, está haciendo como itinerante ese espacio, ¿no? Ese espacio lo tiene ahorita una maestra de español para extranjeros. Posteriormente lo tendrá alguien más, ¿no? Entonces, es eso ahora Casa Bestia. ¿El sábado va a ser el tercer aniversario? No, 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 no. No. O sea, digamos que este evento del sábado es uno de los eventos grandes o fuertes que tenemos en el año. Tenemos, por ejemplo, un evento con la gente del showroom y hacemos un pequeño como mercadito. Hacemos un evento con destiladores de agave y mezcal también. Obviamente en Muertos hacemos otra cosa. Pero este es como, digamos, el primer trimestre del año, el evento, pues, fuerte, vamos a llamarlo así, ¿no? El pintar los muros. Pero el aniversario tal cual realmente sería hasta mayo. Siendo sinceros, no hemos planeado qué vamos a hacer en el aniversario. Seguramente algo sabroso. Y los invitaremos para ello. Pero como que todo el tiempo hay actividades. Acá, o sea, tenemos un taller para niños, por ejemplo, los sábados, ¿no? Lo llamamos Pequeñas Bestias Creativas. Ese es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y es un acercamiento a las artes plásticas a los niños, ¿no? O sea, nada académico, nada rígido. Luego los papás quieren que los chavitos pinten retratos rafaelistas a los 6 años. Y pues se trata de que jueguen, ¿no? De que se diviertan, de que abran otras formas de pensar a través de la gráfica o la plástica. Ese es los sábados. Tenemos un taller de dibujo con la maestra Sigrid Weiss todos los jueves. Está el cuarto oscuro de foto análoga. Y talleres, digamos, que van cambiando, ¿no? Hay uno de foto que hacemos cada año con la maestra Gabriela Saray, que viene de Veracruz, a hacer un taller de fotografía arquitectónica. Tenemos el taller de grabado y de serigrafía permanentes, ese sí, ¿no? Con Charlie y conmigo, tú puedes venir y trabajar tus piezas, las imprimimos acá. Siempre la idea es que la casa tenga movimiento de gente haciendo cosas, ¿no? Obviamente también viene gente que trabaja en su laptop y se siente en el jardín a trabajar. No todo está dirigido al arte, ¿no? O sea, a la comunidad que no está haciendo algo, digamos, artístico, entre comillas, ¿no? Porque luego es muy amplia esta cuestión del arte. Pues obviamente la Casa Bestia también está abierta para venir y trabajar en un lugar más sabroso que en una oficina. Pues, ¿no? O sea, no nos cerramos a que sea una cuestión cultural lo que tengas que hacer para que estés aquí en Casa Bestia dándole. No va por ahí tanto el sesgo, ¿no? Sino es abierto a todos. ¿Cómo te sumaste al proyecto en ese momento? ¿Ya se conocían? ¿De dónde se conocieron? ¿Tú, Charlie? ¿Cómo llegaste a Casa Bestia? Ah, ¿tú? ¿Yo? Ah, pues, Charlie es uno de los fundadores de Casa Bestia y nos conocimos hace ya, pues, más de una década porque yo en ese entonces daba clases en la meso. Acababa de regresar a dar clases en la meso y Charlie fue de la primera o segunda generación que me tocó después de ese regreso. Y en una plática, él estaba en primero, se armó ahí una reta de fútbol del salón de su, el equipo de su salón, digamos, contra el equipo con el que yo jugaba, ¿no? Nos echamos una reta, este, ahora sí que ocupamos esa reta como visoría y vimos que allá el Charlie sí la movía en la media y la defensa. Pero aparte, era un equipo muy de amigos, muy de, lo voy a decir de una manera que no se malinterpreta, de gente bien, o sea, no nos metíamos en broncas, gente que llevaba a sus hijos, o sea, sano, pues, ¿no? No, no, no. Por eso dije que no se malinterprete. Exacto. ¿No? ¿Nada? En el Charlie vimos ese rollo, ¿no? Una chela, nada, no, nada. No, obvio, obvio. Jamás, jamás. Es muy importante. No, ser una persona de bien es saber qué tanto tomar y pues tomamos mucho, ¿no? Sí, siempre después del partido, obviamente si ganábamos o el empate lo merecía, pues una chave. Si perdíamos, yo no iba lo que me enojaba. Los demás sí, ¿no? Pero Charlie se integró muy bien a este equipo, al Paprika, y cuando tú juegas fútbol con alguien, la neta, o un deporte en general, ¿no? Aquí es el fútbol, haces ciertos lazos porque, pues, quieras o no, defiendes al compañero, te das una topa por el compañero en cada juego, en el buen sentido de la palabra. Y Charlie y yo, más que él, se integró al equipo de una muy buena manera y era, digamos que el pequeño del equipo, porque todos eran más de mi generación. Se volvió uno más inmediatamente y nos volvimos amigos con los años, ya llevamos más de 10 años de ser amigos. Y cuando estaba la pandemia y la Casa Bestia original, digamos, pues se vio afectada por ello, ya teníamos ganas de hacer algo juntos. Y Charlie fue el de la propuesta de decir, güey, pues, te gustaría entrarle. Yo, la verdad, como que ayer lo platicábamos, ¿no? Los tiempos de la vida, Vidorria, luego son perfectos, ¿no? Yo necesitaba dejar de trabajar en casa porque la pandemia me tenía hasta el gorro. Y el volver a enamorarse de un proyecto que, pues, que tenga corazón, que tenga alma, que tenga un jale que nada más se tiene con banda como el Charlie y entre amigos, pues, no dudé en decir que sí, ¿no? Y pues, siempre le agradeció a Carlos la oportunidad de dejarme jalar en este rollo. Nos aventuramos a cambiarnos de casa, ¿no? Porque no estaba tan sencillo, pues, ya llegamos acá, a Casa Bestia. ¿Cómo se inscribe esto de un centro cultural en Oaxaca en estos momentos? Pandémicos, prepandémicos, prepandémicos, bueno, no sé. Creo que un espacio de tracuado cultural siempre va a ser un poco lento y difícil en ciertas cuestiones. Pues, porque no es algo tan llamativo en ciertas cosas, ¿no? O sea, no siempre hay, sobre todo la gente, como quiere estar pegada a los artistas o viendo qué de nuevo hay en cuestiones, vaya culturales, ¿no? Como lo mencionas. Sí es un poco difícil de vez en vez, pero, de alguna manera, creo que tanto la banda que conoce a Bob, como las que me conocen, y el tiempo que llevamos ya trabajando como Casa Bestia, como tal, ha minorado esas dificultades, ¿no? La comunidad que hemos logrado hacer poco a poco con los mismos artistas, como que también te crea lazos, ¿no? Y, de alguna manera, ha sido un poquito más fácil de llevar esas dificultades de mover el espacio como tal. Sinceramente, también tenemos muchas actividades, ¿no? Mesa a mesa, presentaciones de libro, tú ya presentas el tuyo. Expos de pintura. Expos de pintura, expos de gráfica. Ahora, este, por ejemplo, hoy tenemos una expo nueva con, este, el nombre es Libra del Río. Son cinco, cinco artistas. Sí, está Susana Vald, L. Vásquez, Judid. Ruiz. Ruiz. Este, se me está ahí, Ginés, Genis. Gilda, Gilda Genis. Gilda, exactamente. Y coincidió, realmente, que son cinco artistas en este mes de la mujer. Realmente, no fue que lo buscáramos y nos cotorreábamos de eso porque mucho lo de Casa Bestia ha salido muy orgánico. No hemos encontrado como que una barrera con la gente, sino que ha sido muy, muy, muy orgánico, muy sencillo, en que la gente encuentre un lugar agradable. Cada exposición ha sido de un público diferente. La otra distinta. Y en el de Cortadores teníamos a un montón de gente que hace collage y en la siguiente teníamos gente de un público mayor. Hemos hecho un evento con la comunidad afroamericana, con Michelle Bites, y eso se llenó de un público que no ves todos los días. Y lo que nos, Gips, Michelle Gips. Lo que nos ha dado, pues, vista en muchos sectores, ¿no? En este Oaxaca cosmopolita que es ahora, ¿no? En estos años del 2020 para acá, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy, bueno, hoy empiezan a pintar estos murales. ¿Quiénes son? ¿Qué artistas son? Walter Hernández Molca, Nail Soé, Denis, que es el de Camote Toy, Espacio Lalito con Ángel Cortés y Reyes Hernández, este, Silverio, el otro compadre es Alex Villapán, Ricardo Painter, bueno, Painter Moreno, como está en mis redes sociales, y Yankel. Yankel, son nueve artistas, ocho moros. Bueno, ocho morales. ¿Cómo se invita a esta banda? ¿Cómo se los hizo la selección o cómo fue? En realidad fue invitación, este, vaya, este patrocinio lo auspicia a Comex, especialmente los de Oaxaca, y en realidad fue invitación más que nada, no fue selección. Entonces, la idea de este espacio es invitar a diferentes compadres que no solo se dedican, que no son tal cual muralistas, pero se dedican a la parte gráfica como tal. Ahí al fondo ya están empezando, ¿no? Sí, por aquí está Amolka, Amolka y Deniz. ¿Vamos, vamos con ellos? Sí, vamos. Y también tal vez podrían como interrumpir un poquito su... Sí, sí, sí. Bueno, la cumbia, porque qué tal si nos bajan, ¿entendrán? Ah, sí. Déjame adelanto para la cumbia. ¿Ya hay que ser? Para que los derechos de autor no los quiten. Bueno, estamos acá. Vamos a ver a los artistas que están formando parte de este esfuerzo. Casabestia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Walter. ¿Walter? Molka. Molka. ¿Por qué se llama esto de Casabestia? ¿Te gusta el espacio? ¿Cómo lo ves? Pues ya llevamos rato colaborando con ellos. Ya creo que es más como amistad que todo. Este chamba. Y este, pues apoyado al proyecto de mi amigo, pues me latió la idea y aquí estamos. ¿Estás haciendo un... ¿Qué es lo que van a hacer acá? No, este es de ellos. El mío apenas estamos empezando de ese lado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su plan? Y es de ahí como la... Ajá, es una... ¿Cómo se llama el este...? Boceto. Boceto, ¿no? Claro. Así. Órale. Son... ¿Son dos... ¿Qué? ¿Son dos águilas? Ah, dos pájaros. Dos águilas, sí, pues fueron como una mezcla ahí de ciertos tipos de aves que fue saliendo. Ajá. Y este, son dos pájaros peleando. ¿Cómo ves la importancia de ellos? Gracias como Casabestia en estos momentos. Este... Pues creo que está muy chido que haya proyectos así. Creo que ya somos varios. Y sumarse a más proyectos está chingón porque es parte de la identidad de Oaxaca. Es parte del arte que se tiene aquí en Oaxaca. Y pues que se vayan sumando proyectos, que vayan saliendo ramas de los mismos proyectos que ya existen. Están muy bien. Y pues apoya al artista local, al extranjero también, porque viene a ser parte de esto, ¿no? Y es parte del medio artístico de Oaxaca. Ok. Muy bien, pues gracias, gracias. Entonces, lo terminas el sábado. Este... Me ha tenido el chance de pintar murales un poquito alto. Y este... Y pues es el vértigo y el miedo también. Órale. Nos va. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Te puedes presentar con la banda? Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Denis. Mi proyecto se llama Camote Toys. ¿Comote Toys? Y más que nada, bueno, el proyecto sí va a lo que es el arte hoy. Y principalmente con lo que es inspiración de cultura prehispánica, un poco ya actualizado. Y bueno, acá el mural que estamos preparando es una colaboración con Nairzoy. Ajá. ¿Qué fue el mural? Que es la estatuadora. Y bueno, acá también presentando... Tenemos un poco ahí sí el... Una conjugación entre las exploraciones y el imaginario y la cosmovisión que representamos los dos. Si bien desde nuestras distintas disciplinas y formaciones. Así que bueno, salió la idea de este mural. ¿Cuál es la figura que están...? Estamos haciendo una figura de un chamán. En este caso que tiene una máscara de un coyote y que está ahí flotando. Entonces, bueno, ahí salió un poco la colaboración esta, manejando ahí distintas ideas. Que bueno, acá en Casa Bestia que nos abrió las puertas del lugar y nos presta el espacio para poder hacer este... ¿Tú ahorita ves en Oaxaca? ¿Hace cuánto llegas? ¿O ya tienes un tiempo acá? Yo soy de Argentina. Nairzoy es de Chile. Y bueno, estamos aquí hace unos meses. Ya estuvimos el año pasado. Y ahora volvimos para distintos proyectos que estamos realizando. Yo estoy preparando algunas exposiciones. Mismo aquí en Casa Bestia. En unos meses se va a dar una exposición colectiva de Art Toys. Y Nair justamente ahora también tiene su espacio para tatuar. El estudio de tatuaje aquí en Casa Bestia. Así que se van realizando distintos proyectos ahí en conjunto con el espacio con Casa Bestia. Con la gente que lleva aquí. Y bueno, entre eso salió la idea de este mural. Esta apertura de la casa. De ir renovando los espacios y generar estos murales entre distintos artistas. Y bueno, aquí estamos ahí. ¿Cómo ve la importancia de lugares como Casa Bestia? La verdad es súper relevante porque lo que hace Casa Bestia es justamente desde un espacio multidisciplinario y multispacio también. presentar distintos proyectos con distintas facetas, distintas entradas que no sea únicamente un ámbito. Porque cuenta con el espacio de la galería, con talleres, con tienda, con co-working. Y siempre enfocado, sí, principalmente en la parte gráfica, ¿no? Pero sí abierto a gente de todos lados. Mostrando mucho de lo que es el trabajo local. Artistas aquí, también artistas de otro lado, como nosotros dos que no somos mexicanos. Pero también tenemos aquí el espacio. Así que me parece súper importante y relevante que existan estos espacios, ¿no? De colaboración e intercambio. Para el sábado lo terminas, ¿no? Para el sábado, por suerte, ya estamos con los colores. Así que avanzando. Va. Pues gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda? Entonces, estos son nosotros que están en proceso. Sí, aquí están. José Silverio. ¿José Silverio? José Silverio. ¿Y es como un Yoda? Un Yoda. No, no. Un ajolote. Un ajolote. Ah, yo pensé que era Yoda montando un perro. No, este... O sea, está chido. ¿Quién es el autor? ¿Qué onda? ¿Cómo ves la importancia de lugares como Casa Bestia? Pues, está chido dialogar con los diferentes compañeros y aprender juntos. Aprender juntos. Ok, ok. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué onda? ¿Puedes presentar con la banda? Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Villafán. Ah. Pues... ¿Estás haciendo este? Estamos trabajando un mural aquí en el espacio. Pues, tratamos como de... Tratamos como de unificar también, ¿no? El muro, ya que este muro pues estaba como... Va a estar trabajado como por tres personas. Ajá. Bueno, entonces... Ajá, pues... O sea, van a ser dos murales. Pues, en realidad va a ser uno, ¿no? Ah, uno. Lo van a conjuntar. Bueno, pues, vamos a trabajar tres personas. Ah, órale. Y, pues, apenas iniciando, yo creo que ya entre mañana o pasado mañana en la mañana, ya podemos como unificar todo con el fondo o algunos ahí elementos gráficos, ¿no? Y, pues, nada, agradecer... ¿Son ajolotes? Al espacio, ¿no? No, este es... No sé qué es, la verdad. No sé qué es. No, porque no venía como preparado con algo, pero, este, pues, siempre hago como bestias ahí, medios orientales, este, combinándolas con otros animales y tratar como de hacer una especie como de Nahual internacional, ¿no? No nada más el Nahual como mexicano o oaxaqueño, sino, pues, mezclar de todo y hacer de todo. Órale. Lo mismo, ¿cómo ves la importancia de UGAS como casa bestia? Chido, la verdad es que, pues, espacios con esta apertura como a poder hacer uno lo que uno quiere, pues, está bien chido, ¿no? O sea, como... Es como importante para el artista para poder generar como otros métodos de procesos creativos o para experimentar también, ¿no? Y generar como cosas distintas. Órale. Vale, pues, gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Este... ¿Tú puedes presentar con la banda? Sí. Soy Painter Moreno. Órale. Esta es tu... Estoy pensando a atrasar tu mural. Ajá. Ajá. Pero voy a hacer una cabeza de una serpiente. Ajá. Y un corazón en forma de humaguey. Órale. Que representa Mayagüel y Quetzalcoatl. Órale. ¿De dónde surgió la imagen? ¿Cómo surgió la imagen? ¿La pensaste? Sí, es que, por ejemplo, ahorita estoy tocando un tema sobre... Que habla sobre el mezcal. Ajá. Entonces, de ahí surgió como esta idea, en el cual retomo, pues, este mito o leyenda, ¿no? Entonces, igual hice una pequeña representación y... Y, pues, aquí. ¿Por qué un día que acá sabés que hacer este mural te da el lugar? ¿Por qué? Sí. De hecho, ya tengo una amistad con este Charly, entonces, anteriormente. Ajá. Y ya se me había hecho la invitación, igual, para los otros proyectos que tienen pensado aquí. Entonces, recientemente, pues, acepté la propuesta de venir a pintar un mural. Órale. Órale. Pues, es algo interesante, ¿no? Igual, como estaban comentando los compañeros, igual, como tener un diálogo con, pues, los diferentes compañeros que tenemos acá, ¿no? Cada quien tiene como su método de cómo resolver su propio trabajo y también ver la manera de cómo, pues, adaptar el nuestro al de todos, ¿no? Para que quede como un conjunto. Unificarlo. Ah, exacto. Oye, ¿y qué tal para el sábado ya? Ya. ¿Para el sábado lo terminan, no? Sí, pues, nada más que terminarlo. Ya de los kilos, porque así, ¿no? ¿Es complicado terminar algo, así, con una fecha límite? Sí, es que, pues, igual a veces por los tiempos, ¿no? A veces, de cierta manera, surgen... De hecho, cuando pintas en un mural, siempre surgen como algunas dificultades en cuestiones del formato, pues, del material y todo eso. Entonces, hay que ir como adaptándose y ver qué es lo que te pide, pues, la pintura, ¿no? O el mural. O el mural. Órale. Pues, gracias, gracias. Gracias. ¿Qué onda, Bob? O sea, que... ¿Por qué no nos muestras Casa Bestia? Un recorrido, por sus relaciones. Pues, ahora sí que vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? ¿De atrás para adelante? ¿Dónde vamos? Esta es la parte de atrás, donde damos los talleres generalmente. Ajá, ¿dónde van a estar? Donde van a estar los murales. Los murales, los muros. Aquí, este, se da el taller de niños, el taller de dibujo de la maestra Sidney Wise. Este... Este es el taller de serigrafía. Ajá. Que hoy se está un poquito amotonado por el evento de los talleres y estamos aquí haciendo las mezclas. Bueno, estamos listos. Y este es la... Este es la... El patrocinador. El patrocinador. El cómex. ¿Cómo se consigue un patrocinador en cómex? Pues, presentando el proyecto, ¿no? La gente de cómex ya había hecho con nosotros un taller para niños de máscaras. Entonces, pues, ahí les gustó el lugar, ¿no? La forma en que se dio el taller. Y platicamos de hacer este año, porque lo de las máscaras fue año pasado, algo de murales. Entonces, lo vinimos ahí gestionando con ellos. Que salieran, pues, sus convocatorias institucionales, digamos, ¿no? Para que pudieran darnos pintura. Nos patrocina cómex oficial Oaxaca. O sea, es la franquicia de Oaxaca la que nos patrocina la pintura. Y los artistas y los colectivos, la verdad, de pura buena onda, de pura camaradería, amistad y querer poner su serio en Casa Bestia, porque la neta ninguno se está llevando un varo. Hola. Ella es Reine, la maestra de idiomas de Casa Bestia. Hola. Vamos a estar metiendo en vivo. Sí, por si quieren clases de español e inglés, Reine es aquí la efectiva. Ok. Y continuamos con el recorrido. Con el recorrido. Tenemos un área de diseño, porque, pues, Carlos y yo somos diseñadores. Solo personal autorizado, o sea, solo entran ustedes acá. Solo personal autorizado. Y, en realidad, cuando la puerta está abierta, vende a todo mundo, pues, siempre llegan acá y ven qué peps. Pero la mayoría de las cosas, digamos, de diseño y todo, pues, se planean aquí, ¿no? O sea, digamos, como cerca, ¿sabes? ¿Es así como una firma de diseño? Pues, mira, Carlos y yo somos diseñadores gráficos. Yo tenía mi proyecto previo, Inuendo Estudio, y él como Carlos Domínguez, ¿no? Entonces, cuando cada quien hace algo de diseño, realmente salen bajo nuestros propios sellos, pues, ¿no? O sea, no como casa bestia. Y la ventaja de tener al diseñador enfrente es que, pues, siempre una segunda opinión, este... De repente, algún recurso que tú tienes, y Carlos no, viceversa, cosas así. El que es aquí el máster para la serigrafía es Carlos. Entonces, mucho de lo que él hace de diseño de acá va directamente a serigrafía. Ambos tenemos como que la inquietud de hacer nuestras propias cosas como diseñadores. Por eso también la cuestión de tener casa bestia y aquí hacerlo, ¿no? Pasemos por acá. Ahí están los baños. Los baños. Los baños, José, ¿no? Este es el área de galería. Galería. ¿Lo que se va a inaugurar hoy? Acá se va a inaugurar hoy. Generalmente, también se puede trabajar aquí en el área de galería. Pero hoy que hay exposición, quitamos todas las mesas y sillas para que en la tarde que venga la gente, pues, haya espacio para ver la obra sin que estorben las sillas. Pero esto es parte también de nuestra área de cojón. Que sería, pues, prácticamente toda la casa, ¿no? O sea, si tú vienes a trabajar aquí, puedes trabajar donde sientas más cómodo y, este, el jardín o la galería o allá atrás, si no hay alguna actividad previa, puedes trabajar donde sea. Cada mes cambiamos la exposición, cada mes también tenemos una presentación de libro, porque, pues, como que no nos queremos cerrar nada más a la gráfica. La literatura también es ahí una área que nos gusta explorar. Nos hace falta hacer un conciertito o alguna presentación de teatro para todos los colectivos. ¿Y qué tal está eso de hacer un conciertito acá? No tienen los vecinos que digan, ¿qué onda? Y luego en el centro son muy especiales, ¿no? Sí, hay que, pues, saber cómo comportarse, ¿no? Porque tenemos un horario, obviamente. Somos un centro cultural, no tenemos un horario nocturno, digamos. Pero de repente un conciertito de, no sé, de jazz, de alguna banda experimental, de algo que se pueda presentar aquí en la galería y que termine temprano, pues, no hay bronca, ¿no? O también alguna obra de teatro que podamos ocupar aquí. Hemos tenido cuentacuentos en el jardín, ya ha sido muy, muy bien vendido. Vamos al showroom. ¿Por qué le llaman showroom? No sé, me gusta más la palabra tiendita, pero, pues, luego la banda es bien especial. Me gusta el inglés porque vendemos para mucho. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Liz. Liz. Sí, bienvenido. ¿Cómo vas acá al showroom? Vamos aquí en el showroom. El showroom. Casa bestia. Showroom. Ella es la mera, mera encargada de la tienda y... Entonces, ¿qué centramos para aquí? Pasamos, sí. ¿Cuáles son los productos? La que lleva el showroom y todo. Es ropa, ¿no? Sí. Digamos que es como diseño artesanal. No tiene que ser nada más cuestiones de gráfica. La mayoría son oaxaqueños. Tenemos un par de gente, o tal vez tres personas que no son de aquí de Oaxaca. Pero todos son canciones originales, eso sí. Les pedimos que no sean ni franquicias, ni propiedades intelectuales de otras marcas, sino que hagan sus cosas. Y tenemos, por este lado, los textiles. Ellos son híbrido, una marca oaxaqueña que sus telas, la particularidad que tiene es que hacen su propia fibra. Llevan un poco de algodón, bambú y tantito, tantito poliéster para que las tintas puedan agarrar. Ellos tienen muchos motivos animales, insectos, fauna de mar. Y las telas, una vez que puedas tener la chance de palparlas, te das cuenta que tienen también trabajo. De este lado tenemos a Rooney, que es ropa femenina con cierto tipo de bordado y de cosido. ¿Rooney se llama la marca? Rooney, esta es de una chava oaxaqueña y tiene estos ponchos, chales y blusas. Ella, Marcia, es de la Ciudad de México y ella la particularidad que tiene es que cada una de sus piezas son intervenidas manualmente. Entonces cada pieza es única, no hay una que se repita. Está Mezcal Punta Chivo, que es de tu servidor. ¿Y es el marca Mezcal? Sí, tenemos, vaya, ahora sí que el chance de Charly y yo estar conectados ahí por el diseño con Mezcaleros. Y como buenos oaxaqueños de esta edad, pues tenemos Costa Marca. Ha sido muy padre también la aventura. ¿Por qué Punta Chivo? Punta Chivo es... Soy Acamalbur. Puede ser, fíjate que en la búsqueda de un nombre que yo como diseñador, pues obviamente tengo que buscar unas cosas... Nos está viendo cómics. Que sea... No, bueno, aquí aparece el logo de cómics. Ah, sí, patrocinador. Sí, para que nos... Cómics, patrocinador de esta mural. Patrocinador del evento de Morales de Casa Bestia. O sea, había que buscar un nombre que fuera, pues, pegajoso, que tuviera, digamos, ciertas cuestiones de comerciabilidad, pero también que se sintiera, ¿no? Y Punta Chivo es una playa ahí escondida en Salina Cruz, lo cual a mí me movió muchas cosas personales, el por qué ponerle Punta Chivo, como si fuera una palabra sola. Luego los oaxaqueños tendemos mucho a juntar las palabras, ¿no? En lugar de decir Porfirio Díaz, decimos Porfirio Díaz. Entonces, pues, Punta Chivo se volvió Punta Chivo, que es el personaje y vaya, ya tiene su mística el Punta Chivo, ¿no? Pues, acá, ajá, oye. A la tienda, ahí es Carmín, ¿no? Que tiene ropa también hecha aquí en Casa Bestia. Varias cosas de aquí se imprimen aquí. Ah, se imprimen. ¿Él no se imprimió acá? Aquí en Casa Bestia, por ejemplo, lo de Carmín se imprime aquí. Las playeras de Punta Chivo, algunas cosas de Molca. Este, ¿qué más se imprime acá? Así, a la mente se me viene eso nada más. Y también tenemos mucha banda que hace accesorios, ¿no? Anillos, pulseras, aretes, de diferentes estilos. También libretas. Acaban de entrar esas dos libretas. Estas son más como para dibujo, tal cual. Y estas de Midori son bitácoras y, ¿cómo se llama? Agendas, ¿no? Amorocitos, que es una marca de aquí mismo, del barrio de Xochimilco. Es una chava que hace todo esto a mano. Así que cuando tengan un regalo, en lugar de comprar algún juguete en el servicio, en el supermercado, vénganse por un muy buen regalo aquí con amorocitos. Sombreros. Sí, sombreros a banda. Esa es una familia que tiene ya varias generaciones haciendo sombreros. Y el que lleva la marca ahorita es, digamos, el tataranieto y estudió diseño industrial. Entonces, mete como la tradición de cómo hace su familia sombreros con nuevas tecnologías que él tiene siendo diseñador industrial. Molka, que ya lo conocieron haciendo uno de los murales, tiene aquí también un stand. Su gráfica es como que muy reconocible, ¿no? De repente ves un grafismo de esto en la calle y luego, luego dices, ¡ah, es de Molka! Y todo eso que tenemos aquí a la venta en el showroom, si quieren participar tenemos lugares, siempre hay lugar para entrar. Y la verdad es que obviamente este lugar tiene que mantenerse de algo, pero parte de la filosofía de Casa Bestia es no vivir de la banda creativa, ¿no? O sea, hay galerías que cobran el 35, 40 por ciento, nosotros no somos tan manchados, ni tampoco en las rentas del showroom, ¿no? Entonces, eso le permite a los creadores, pues, reinvertir en su propia obra y siempre estar creando cosas nuevas. ¿Y esos zapatos? Esos zapatos son de una marca que se llama Zipagnac, que tiene varios... ¿Son tenis? Sí, miren, hay tenis, hay sandalias, botitas, hay unos bostonianos perrísimos, ¿no? Porque estos, la verdad, están muy, muy chidos. Si te fijas, la mayoría de las cosas que hacen luego son para mujer y uno como hombre, pues, también se queda con pocas opciones, pero estos bostonianos están muy buenos. Todo está hecho a mano. Algunas cosas son bordadas a mano, otras son con telar y unas son, este, directamente aplicaciones, este, en el calzado. Toda esta marca es oaxaqueña, ¿no? De hecho, los únicos no oaxaqueños son Marcia y Ulises, de la marca Aranda, ¿no? Todos los demás, banda local. ¿Y qué decimos? ¿Por allá? Ah, acá, ella es el N, es el nuevo miembro del equipo Casa Bestias. Es quien va a estar a cargo del café. El café ha sido un poco intermitente por, vaya, diferentes circunstancias, pero ahorita, pues, ya está Selene, trae, este, atrás al equipo de Ciclali de Casa de los Perros, así que, pues, saben que trae la buena onda y la experiencia. O sea, ya pronto va a haber, este, comida. Sí, de hecho, el sábado queremos hacerlo como el pretexto para que ya el café no va a ser una inauguración tal cual, pero sí ya va a estar trabajando así a toda, a toda máquina. Y estoy preparando un menú especial para el día de los murales. Entonces, aparte de que todos los días ya va a haber comida aquí en Casa Bestia para que puedas estar trabajando y no tengas pesadillas, sino que aquí mismo te quedes chambeando. Cosas muy ricas, pero sobre todo accesibles, porque entendemos que Oaxaca tiene un público extranjero cuya moneda tiene un mayor valor adquisitivo, pero la gente y el público de acá, pues, también tiene el chance de estar en un lugar padre, sin que diga, oye, pues, comprarme un pancito me costó 80 pesos, ¿no? Precios accesibles, el objetivo es que, pues, que esté movido, que la gente venga, que se le pase chido y se pueda acercar. ¿Fuebamos los cuartos del fondo ya? ¿Vale? ¿Fuebamos los cuartos del fondo? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿podemos ver el cuarto oscuro? Ah. El cuarto oscuro de, para foto análoga, que luego no hay muchos, no hay muchos lugares a trabajar fotografía análoga, entonces, déjame ver si no están revelando la segunda parte también. No, entonces, este es un pequeño cuarto oscuro donde podemos hacer revelado de las mallas de serigrafía, pero también hacemos revelado de rollo de película. Adiós. Adiós.